Buenos días a todos, soy Javier Peña Poza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de la 2S de nivel 1 y vengo a presentar lo que sería la tercera clase virtual de esta primera evaluación del curso académico 2014-2015 en el que como veis en la programación de este curso vamos a ver esta semana el tema 1 de lo que temático 2 de tecnología los instrumentos de dibujo trazado de auxiliares, los temas 8 y 9 de matemáticas que son las potencias y los radicales y las magnitudes y su medida y de ciencia natural es el tema 5 del bloque temático 1 que es las características físicas de la tierra a la segunda parte del tema 3 y del bloque temático 2 el tema 1 que es el que hace alusión a la materia vamos a empezar con la clase por la asignatura de tecnología que como hemos dicho vamos a ver el tema 1 del bloque temático 2 donde vamos a estudiar un poco los instrumentos de dibujo, los trazado y elementos auxiliares los elementos fundamentalmente son los lapiceros, los voladores y los tiralíneas o plumas los lapiceros son unas barras de madera con una mina de grafito en su interior y existen 4 tipos están por un lado los blandos que son los que se utilizan en dibujo artístico los medios que son aquellos dibujos que se realizan a mano alzada en forma de croquis los duros que son los que se usan para un papel blando o papel vegetal y los extra duros que son los que se usan sobre superficie de gran dureza por otro lado están los voladores que son las conocidas bombas de borrar y por último los tiralíneas y las plumas que son los que se usan para el dibujo con tinta china dentro de los instrumentos auxiliares destacan varios y lo suyo es que al menos los conozcáis y se ha hecho aparte de diferenciar unos de otros la regla, acordaros que es un elemento que está agregado en centímetros lo cual nos permite medir y hacer líneas rectas de distancias prefijadas la regla T sería para apoyar las cuadras al trazar las líneas verticales e inclinadas de esta forma podríamos hacer líneas de 45 grados o de 30 o incluso perpendiculares y muy parecido a la escuadra y el cartabón la escuadra es una pieza triangular con un ángulo de 90 grados y de 45 y el cartabón es una pieza triangular también con un ángulo de 90, otro de 60 y otro de 30 de esa forma combinar ambos nos permite hacer líneas rectas y líneas con un ángulo determinado con la primera que hemos trazado el transportador es el otro elemento auxiliar que nos permite medir ángulos en función de su apertura el escalímetro que permite trabajar a distintas escalas las plantillas que son las curvas de rotulación que permiten escribir caracteres normalizados o líneas curvas diversas el compás que es lo que se usa para hacer arcos y circunstancias el papel que puede ser bien opaco o bien transparente como por ejemplo el vegetal y por ejemplo por último una mesa o un tablero de dibujos sobre el cual vamos a realizar esos dibujos respecto a la hora de dibujar o hacer dibujos es recomendable seguir unas normas de aseo sobre todo en el dibujo técnico de esta forma nos permitirá cuidar la superficie de trabajo manteniendo la libre de polvo y restos de trabajo anteriores que puedan influir en el trabajo actual y al manejar el material con las manos por norma general se adhiene la grasa de la piel a ese material por lo cual es recomendable limpiarlo previamente al trabajo para impedir que esa grasa pueda afectar al trabajo que estamos realizando en ese momento de esta forma una higiene general del dibujante pues puede permitir una mejor o una realización de trabajo en mejores condiciones en el caso de que nos lleve a cabo esa higiene con esto vamos por finalizar la asignatura de tecnología y vamos a empezar con la asignatura de matemáticas donde se van a ver los temas 8 y 9 del bloque temático 1 que como dijimos eran el tema 8 de potenciación o potencias y radicales que son las raíces fundamentalmente cuadradas o cúbicas en función del índice como veremos luego y el tema 9 que son las magnitudes y su medida las potencias son una forma abreviada de indicar el producto en el que se repiten los factores varias veces es el mismo factor por ejemplo 3 elevado a 5 sería la potencia implica o se define como 3 multiplicado por 3 por 3 por 3 por 3 es decir 3 que sería la base de la potencia multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el exponente que en este caso es 5 para realizar cálculos con estas potencias las sumas y las restas no es igual a la suma y la resta de los sumandos es decir si tenemos dos números a y b sumando dentro de un paréntesis si están elevados a un exponente n si desarrollamos esto no es igual es distinto de a elevado a n más b elevado a n en este caso existen unos productos notables son los productos o expresiones acebrecas llamadas también como identidades por ejemplo a más b elevado al cuadrado no es a al cuadrado más b al cuadrado como vimos anteriormente sería a al cuadrado más 2 multiplicado por a y multiplicado por b más b elevado al cuadrado ni embargo las operaciones con potencias de la misma base si se pueden llevar a cabo y fácilmente en el caso del producto si multiplicamos 3 elevado a 2 por 3 elevado a 1 mantendríamos la misma base 3 y de exponente pondríamos la suma de los exponentes como tenemos 3 elevado a 2 y multiplicado por 3 elevado a 1 sería 2 más 1 3 por lo tanto el producto de 3 elevado a 2 por 3 elevado a 1 es igual a 3 elevado a 3 en el caso de la división se realiza igual que el producto o la multiplicación se mantiene la base y se restan los exponentes y en el caso de la potencia se multiplican los exponentes manteniendo la misma base en el caso de que tengamos bases diferentes es algo más complicado llevar a cabo este tipo de operaciones aunque si las operaciones tienen un exponente común se pueden operar entre sí las bases y mantener el exponente otro punto importante de las potencias son los signos tened en cuenta que si el exponente de la potencia es par independientemente del signo de la base el resultado final va a ser un número positivo por otro lado si el exponente de la potencia es sin par el resultado mantendrá el signo de la base es decir, si partimos de una base negativa tendremos un número negativo y si partimos de una base positiva tendremos un número positivo la potencia de una fracción afecta tanto al numerador como al denominador es decir, si tenemos una fracción de un exponente dicho exponente afectará tanto al número que tenemos arriba de la fracción como al número que tenemos abajo si es elevado al cuadrado por ejemplo ese cuadrado para poderlo resolver tendríamos que elevar al cuadrado tanto al numerador como al denominador y si partimos de una base decimal para poder operar se recomienda suprimir la coma y calcular la potencia como si de un número entero es de su base y al final una vez que hemos calculado dicho número se pone la coma calculando el número de decimales para ello se multiplicarán los decimales que tenía inicialmente la base por el exponente también existen unas potencias que se denominan cuadrados perfectos que es el resultado de multiplicar un número por sí mismo como vimos inicialmente el 3 elevado a 5 y sus puntos se pueden ordenar en una figura cuadrada también como pone el texto que viene un poco más extenso si tenéis cualquier duda podéis acudir a él y si no os quedará claro podéis preguntarme tanto como deseéis pasamos ya al tema 8 que son las radicales o las raíces cuadradas donde una radicación se define como un número b dentro de una raíz y se puede definir como que un número b es la raíz cuadrada de otro si al elevar b al cuadrado se obtiene el número a que sería radicando estas raíces pueden ser por un lado exactas cuando al hacer la raíz cuadrada del número el resto sale cero y puede ser aproximada cuando la raíz está entre dos números enteros como es el caso de la raíz como es el caso del número 29 pues la raíz cuadrada queda comprendida entre el número 5 y el número 6 para realizar el cálculo de estas raíces se realiza en varios pasos el primero de ellos es separar y radicando en números de dos tipos empezando por la derecha el segundo calcularmos la raíz para el primer número empezando por la izquierda si es aproximada calcularemos el resto y bajamos al siguiente grupo de dos números en tercer lugar multiplicaremos los dos números los dos multiplicaremos por dos el primero de los números del resultado en este caso sería como el cociente de una división y buscamos el número que complete el mismo para tener un número de dos cifras que elevado al cuadrado sea lo más próximo al segundo término que tenemos en el radicante y dicho término A es decir, el número este que completa el número de partidas será la segunda cifra del resultado por último lo que podemos hacer es comprobar el resultado que hemos obtenido de la raíz de esta forma el radicante tiene que ser igual a la raíz entera elevado al cuadrado más el resto en el tema 9 respecto a las magnitudes tened en cuenta que medir simplemente es comparar una magnitud con otra llamada unidad que implica o que indica la medida del número de veces que dicha magnitud contiene la unidad que es como la medida unitaria o la medida de partida existen varios sistemas decimales como puede ser el métrico que son sistemas de unidades que están relacionadas por múltiplos de 10 por ejemplo la distancia que se mide en metros en este caso para pasar de una unidad a la inmediatamente superior como por ejemplo de metro a decámetro que dividirá por 10 y si queremos pasar la unidad inmediatamente inferior del metro al decímetro se multiplica por 10 si queremos pasar la unidad más grande se dividirá y si queremos pasar la unidad más pequeña se multiplicará también existe uno de estos tipos de sistemas como el sexagesimal en este caso está basado en múltiplos de 60 como es el caso del tiempo 60 segundos es un minuto 60 minutos es una hora ¿vale? por eso al estar basado en múltiplos de 60 se dice que es un sistema sexagesimal y respecto a las medidas de superficie la unidad principal es el metro cuadrado y en este caso para pasar a una unidad adyacente multiplicaremos o dividiremos por 100 no por 10 como en el caso que vimos anteriormente también conviene que sepáis cuáles son los múltiplos y los submúltiplos por ejemplo en el caso de la distancia como múltiplos están el decámetro que es 10 veces más grande que el metro el hectómetro que es 10 veces más grande que el metro el kilómetro que es 1000 veces más grande que el metro y el midiámetro que es 10.000 veces más grande que el metro también por todo esto los submúltiplos es decir las cantidades más pequeñas que el metro como son el decímetro que es 10 veces más pequeño que el metro el centímetro que es 100 veces más pequeño que el metro o el milímetro que es 1000 veces más pequeño que el metro respecto a las medidas de volumen pues la unidad principal es el metro cúbico y en este caso para pasar de tu unidad a otra adyacente se multiplicará o dividirá por 1000 o dicho de otra forma por 10 elevado a 3 de ahí el exponente 3 en el metro es la unidad de medida y por último de las medidas de capacidad la unidad principal es el litro y podemos tener o múltiplos o son múltiplos como son el decalitro el hectolitro el kilolitro o mililitro los múltiplos y como son múltiplos tendríamos el decilitro centilitro y el mililitro para medir la masa pues la unidad principal es el gramo aunque se usa más el kilogramos por ser el gramo una unidad muy pequeña por ello en el sistema internacional la unidad de masa es el kilogramos al igual que en el caso de las distancias o de las que hemos visto anteriormente existen unos múltiplos y unos submúltiplos como múltiplos están el decagramo el hectogramo el kilogramo el miligramo tal y tonelada el quintal simplemente es 10 veces más grande que el miligramo y la tonelada 10 veces más grande que el quintal y como son múltiplos pues tendríamos el decigramo el centigramo y miligramo también hay que tener en cuenta donde hay que conocer las relaciones entre la capacidad y el volumen o las diferencias al menos entre estos dos el volumen simplemente es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio y la capacidad es el volumen del objeto o sustancia que puede llenar un recipiente la relación de unidades en el volumen un litro es igual a un decímetro cúbico y para el agua ya que su densidad es uno un kilo es igual a un litro que en este caso es igual a un decímetro cúbico en el caso del sistema seximal como dijimos anteriormente la unidad base es el número 60 y como ejemplos de aplicación pues tenemos fundamentalmente dos en el caso del tiempo que vimos anteriormente y también los ángulos como números incomplejos tenéis que tener en cuenta que son aquellos que están expresados con una única unidad y como números complejos pueden ser aquellos números expresados con varias unidades vamos esto de los números complejos y los números complejos no es muy importante pero sí que convendría que al menos supiera la definición o las diferencias o ser capaces de identificarlos en el caso de que se vean una pregunta tipo de examen ¿vale? para poder realizar operaciones con números complejos en el caso de las sumas y las restas se observan por separado las unidades del mismo orden en el caso de la multiplicación de un número complejo por un número incomplejo se realizan los productos parciales por separado y una vez obtenido el resultado final se reducen a unidades del orden inmediatamente superior si es posible para multiplicar o dividir dos números complejos se reducen ambos a la unidad del orden inferior y se opera una vez obtenido el resultado se puede partir en función de las distintas unidades y por último la división de números complejos por un incomplejo se realiza la división por la unidad pasando el resto de la unidad inmediatamente inferior y sumándolo al nuevo término a dividir ya con esto vamos por finalizar la asignatura de matemáticas y vamos a pasar a estudiar la asignatura de ciencias naturales donde vamos a ver como vimos anteriormente en la programación el tema 5 que son las características físicas de la tierra 2 del bloque temático 1 y el tema 1 del bloque temático 2 que es la materia la tierra fundamentalmente está formada por tres capas por un lado tenemos la corteza que es la capa más externa con un espesor de entre 6 y 70 kilómetros y podemos encontrar en ella gases líquidos y sólidos es decir materiales en nuestros estados físicos el manto es la capa que está justamente por debajo de la corteza tiene un espesor aproximadamente de 2.900 kilómetros prácticamente 3.000 kilómetros y el estado físico que podemos encontrar en él únicamente es el sólido y posiblemente semilíquido pero no en estado gaseoso y el núcleo que es la parte más interna de la tierra es la parte que está inmediatamente por debajo del manto tiene un espesor aproximado de 3.500 kilómetros y el estado físico que se puede observar en él es el sólido y probablemente el líquido si pasamos a estudiar las capas por separado la corteza es la capa más fina y posee tres subcapas por lo que está la capa sedimentaria que está formada por rocas sedimentarias también podemos tener la capa granítica que es la que está formada por rocas semejantes al granito y la capa basáltica que son las que están formadas por rocas semejantes al basalto en el caso del manto está formada por capas rígidas y otras plásticas se piensa que tiene una parte fluida denominada magma y se producen por ello corriples de conversión derivadas por las diferentes temperaturas que se observan en esta capa y en el caso del núcleo tiene dos subcapas que son el núcleo externo y el núcleo interno y también se pueden observar algunas diferencias respecto al estado físico ya que el núcleo externo suele estar en un estado seminípido mientras que el núcleo interno se cree que es un estado sólido el grado geotérmico es un concepto que también conviendría que supierais que consiste el término que define el aumento de la temperatura respecto a la profundidad y el grado geotérmico estándar de la Tierra es que aumenta un grado centímetro por cada 33 metros que avanzamos en profundidad también debéis de saber que la Tierra se comporta como un imán la composición de la Tierra y su movimiento genera el campo magnético y este nos permite orientarnos con la ayuda de una brújula por ello la brújula siempre apunta al norte por la composición de la Tierra y su movimiento y el campo magnético que genera también convendría que supierais las diferencias entre la materia y el material la materia será todo aquello que ocupa un determinado volumen y no posee masa y el material es una sustancia y incluye todo aquello que está hecho de materia respecto a los orígenes de los materiales podemos tener dos tipos por un lado la materia prima que son aquellas materias que ofrece la naturaleza y en segundo lugar productos elaborados que son aquellos productos que surgen a partir de la transformación de la materia prima los materiales se pueden clasificar en dos grandes grupos como los metálicos o no metálicos y dentro de los no metálicos podemos tener los naturales y artificiales los naturales por ejemplo son aquellos animales los animales las plantas o los minerales y respecto a las propiedades de la materia pues son fundamentalmente tres tenemos por un lado las propiedades generales que son aquellas que son comunes de todos los cuerpos o las propiedades características que son las particulares del cuerpo las cuantitativas que son aquellas que nos permiten contar o medir y las cualitativas que son aquellas que no se pueden medir pero nos indican el olor o el color de las cosas y por último tenemos por un lado las físicas que son aquellas que dependen de la estructura y el proceso del material y las mecánicas que son aquellas que nos indican cómo se comporta o cómo se soporta un material fuerzas aplicadas sobre él respecto a las propiedades mecánicas existen varias y como bien que al menos seáis capaces de definir cada una de ellas la tenacidad sería la capacidad de un material de soportar esfuerzos sin deformarse ni romperse la elasticidad es la que ya propiedad del material de ser capaz de cobrar la forma la dureza pues se da su resistencia respecto a la penetración la fragilidad es la propiedad que indica que el material se rompe fácilmente la plasticidad es la actitud para adquirir deformaciones permanentes es decir que no recobre en la forma inicial la ductilidad es la facultad de poder estirarse en forma de hilos y la maleabilidad es la propiedad de transformar algunos metales en láminas delgadas los recursos naturales fundamentalmente se pueden ocupar en dos grupos por un lado están los recursos naturales renovables que son aquellos que no necesitan mucho tiempo para poder volver a conseguirse como por ejemplo la madera y por otro lado están los recursos no renovables que son aquellos que necesitan muchísimo tiempo para poder volver a conseguirse para poder hacer la medida de la materia pues simplemente como hemos dicho anteriormente tenemos que compararla con una magnitud llamada la unidad la unidad fundamental y se crea un sistema internacional de unidades para que a nivel internacional se unida siempre y con las más unidades de esta forma se define por sí sola independiente de las demás y define como la unidad fundamental de la temperatura del ramo kelvin de la masa al kilogramos del tiempo de los segundos de la longitud de los metros de la intensidad de corriente de los amperios de la intensidad luminosa en el candela o el cd y la cantidad de sustancia en el mol y una magnitud derivada es aquella magnitud a partir de expresiones matemáticas a partir de elementos fundamentales fundamentales es decir la magnitud que se calcula por mediante fórmulas a partir de elementos fundamentales o de materias fundamentales que son estos constantemente pues a partir de la masa el tiempo la temperatura una de ellas por ejemplo podría ser la relación masa-peso la masa tened en cuenta que es la cantidad de materia que forma un cuerpo y por lo tanto se mantiene constante y no varía sin embargo el peso es la fuerza que se ejerce hacia abajo por efecto de la gravedad en este caso el peso por lo tanto ya definido por la gravedad del cuerpo celeste en el que nos encontremos y por lo tanto sí que varía ya que varía en función de la fuerza de la gravedad de esta forma si comparamos el peso de una persona en la tierra y en la luna la masa al mantenerse constante lo que varía es la fuerza de la gravedad por eso los astronautas en la superficie de la luna pesan menos y para desplazarse pueden pegar grandes saltos que no pueden pegar en la tierra respecto al volumen de los cuerpos recordad que es simplemente el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio y su unidad fundamental o se mide o la forma en la que se mide en el sistema internacional es el metro cúbico también tenéis que tener en cuenta que debéis de saber hacer cambios de unidades y en función de la magnitud pues el escalón será mayor o menor si queremos medir la longitud que se mide en metros o decámetros el factor para cambio de una magnitud superior o inferior es el 10 si queremos medir superficie que se mide en metros cuadrados al cuadrado el número por el cual se multiplica y se dividir será 100 en el caso del volumen tras ser metros cúbicos para poder subir un escalón o bajar un escalón de las magnitudes el número que debemos usar es el 1000 y en el caso de la masa por ejemplo es el 10 ya que se mide en gramos o en hectogramos o kilogramos entonces para pasar un escalón superior o inferior se usa el término 10 la densidad de los cuerpos es una relación también entre la masa de un cuerpo y en este caso en vez de la fuerza de la revela como en el caso del peso es la masa de un cuerpo y su volumen o tamaño de esta forma la densidad se define como la masa dividida por el volumen y sus unidades en el sistema internacional serán los kilogramos partido por metro cúbico ¿por qué? porque viene definido por la unidad de la masa que es el kilogramo dividida por la unidad del volumen que es el metro cúbico con esto os daría por finalizada esta tercera clase virtual de nivel 1 de Galgo Avereso espero que os siga siendo útil para poder destacar cuáles son los conceptos más importantes de estos temas y recordad que cualquier duda que tengáis al respecto podéis ponerse en contacto conmigo y os llamaré en todo lo que me sea posible espero que os esté yendo bien el estudio que no os esté costando mucho y nos vemos por aquí la semana que viene por poder seguir avanzando con este temario de la primera evaluación un saludo y pasad buena semana y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo